Trump contra Biden. Todo parece indicar que la historia volverá a repetirse en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y es que, de no suceder algo fuera de lo normal, parece que no hay otro candidato que se enfrente a Donald Trump con todo y las diversas demandas en su contra para ser el candidato republicano de la presidencia. Esto debido a que Nikki Hailey suspendió su candidatura, gracias a un rotundo fracaso que sufrió en varios puntos del país en el supermartes, día conocido por ser en el que se realizan la mayoría de las elecciones primarias en 16 entidades, mismas que serán clave para definir a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. La decisión de Hailey la dieron a conocer allegados a ella de manera anónima incluso antes de hacerse público el anuncio. Sin embargo, Hailey, exgobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, no tiene previsto apoyar a Donald Trump en su candidatura, ya que, según dijo, está demasiado consumido por el caos y los agravios personales como para derrotar al actual presidente Joe Biden en las elecciones generales. Y bueno, esta decisión le deja el camino libre para que Trump consiga los 1.215 delegados que necesita para obtener nuevamente la candidatura, la cual debe definirse este mes de marzo. Y aunque Donald Trump se ha mantenido como un candidato popular, Hailey era especialmente apoyada por votantes moderados que no concuerdan con la ideología trumpista y que tienen educación universitaria, dos grupos que probablemente, de acuerdo con algunos expertos, jugarán un papel crucial en las elecciones generales. Ahora, respecto al partido demócrata, todo apunta a que será Biden quien lleve la batuta en su partido para enfrentarse nuevamente con Donald Trump. Sin embargo, ni Biden ni Trump podrán convertirse en los virtuales candidatos de sus respectivos partidos hasta que voten suficientes estados, lo cual se prevé que suceda a mediados de este mes de marzo. Tras las primarias del 5 de marzo, las cosas quedaron más o menos así. Joe Biden por el partido demócrata ganó en Minnesota, Texas, Alabama, Colorado, Maine, Oklahoma, Virginia, Carolina del Norte, Tennessee, Arkansas, Massachusetts, Utah, California, Iowa y Vermont. Mientras que Donald Trump, por el partido republicano, lo hizo en Minnesota, Texas, Alabama, Colorado, Maine, Oklahoma, Virginia, Carolina del Norte, Tennessee, Arkansas, Carolina y Massachusetts. Ahora cuéntanos qué crees que pase con las elecciones de Estados Unidos, volverá a ganar Biden o Donald Trump regresará a la Casa Blanca. Te leemos. Gracias.